Los colectivos y familiares de víctimas de feminicidio también protestaron en la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Reportaron y portaron pancartas y cantaron consignas. Exigieron justicia para sus familiares. Y esta tarde en la ciudad de Oaxaca, grupos de feministas marcharon del Templo de Santo Domingo de Guzmán hasta la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer. Las manifestantes vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía, realizaron pintas, rompieron vidrios y quemaron algunas sillas. No se reportaron personas lesionadas ni tampoco detenidas. En Chiapas, alrededor de 80 mujeres marcharon en calles de Tuzla Gutiérrez para manifestarse en contra de la violencia de género. El contingente se reunió en la explanada del Parque de la Juventud, también conocido como Parque de Ellas. Allí, las manifestantes colocaron varias fotografías de mujeres desaparecidas. El contingente marchó con rumbo al parque central de esta ciudad. También en Veracruz hubo movilización para protestar contra la violencia feminicida. En Jalapa, unas 300 mujeres realizaron una marcha pacífica para protestar por los recientes feminicidios de las jóvenes Juana Obando, asesinada por su vecino, y de dos jovencitas halladas sin vida en los municipios de Oluta y Catemaco, ocurridos en las últimas horas. Las participantes vestían ropa de color negro y algunos pañuelos morados. Además, portaban pancartas. En el norte del país, en Tijuana, Baja California, grupos de feministas también marcharon hacia el Palacio Municipal para exigirle a las autoridades seguridad para las mujeres. Elementos de la policía les impidieron el paso al ayuntamiento, por lo que realizaron pintas en muros cercanos. Las participantes se pintaron las manos de rojo y plasmaron sus palmas en el pavimento. Colocaron veladoras en memoria de las mujeres víctimas de feminicidios. También hubo movilizaciones en Puebla. Ayer, colectivos feministas marcharon por las calles de Tehuacán. Protestaron por el acoso sexual que afirman padecen en varias entidades educativas de ese municipio. Gracias. 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 Gracias.